Julián Alexander le dedica curiosa canción a Etel Pozo, contigo no hace falta dinero en el banco. Julián Alexander y Etel Pozo vienen disfrutando de su luna de miel luego de casarse en una boda privada en Pachacamac. La pareja de esposos disfruta las paradisíacas playas de Curaçao, al sur del Caribe. Tanto la hija de Gisela Valcarcel como el productor comparten fotos y videos de sus vivencias. Sin embargo, Julián Alexander publicó un video y le dedicó una curiosa canción a su flamante esposa. Y es que me gustas no sé cuánto más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, dice el tema de fondo interpretado por Aitana. Sin embargo, los cibernautas han asegurado que Etel Pozo es la que mantiene a Julián Alexander. Julián Alexander y Julián Alexander se juran amor eterno en Curaçao y sellan sus nombres en candados para siempre. A través de su cuenta de Instagram Etel Pozo viene compartiendo con sus seguidores detalles de su luna de miel con su esposo Julián Alexander. Los recién casados realizaron una típica tradición de parejas en su viaje donde se juraron amor eterno. Este ritual consiste en escribir tu nombre y el de la persona amada en un candado para que el amor nunca se acabe. Nos vamos a llevar una llave y la otra vamos a tirarla al mar. Dijo Etel Pozo, para siempre se queda ahí selladito, agregó la hija de Isabel al cárcel. Amor, ¿estamos seguros de esto? ¿Qué estamos haciendo? Ya pues, es una tradición, a ver. Estamos segurísimos. Le, 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 le. Etel y Julián, 10 del 9 del 22. Ya, ¿y ahora qué dice el t*** que ha encurrasado? Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.